Hola Juan Pablo Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Aquí estamos, bien, muy bien Qué bueno, oye, queríamos conocer tu emprendimiento, este jardín vivero ¿Cómo nace esta idea? Bueno, esta idea es algo que nace hace, bueno, más o menos cinco años atrás El cual era un emprendimiento familiar, se formó una mini empresa de familia Y por situaciones diferentes de nuestros hermanos, de mis hermanos Que tuvieron que emprender, digamos, caminos hacia otros sectores Hacia otras localidades de Chile por sus trabajos La verdad la cosa es que esto quedó como un poco estancado Y ahora, como un año atrás, nació el emprendimiento únicamente por falta de trabajo Nos cedieron las cosas por fuera y como estaba el bichito ese Y el gusto por las plantas, por las flores Y mi madre, que tiene una mano muy especial para este tema Nació el emprendimiento, cedió que estaba el local sin uso Mi padre antes tenía una carnicería acá en este local Y bueno, me dio la facilidad de yo poder trabajarlo Hay mucha gente que viene acá y me pide una planta específica Y nosotros intentamos detenerla Y bueno, y así claramente uno crecer también con el conocimiento de, no sé De una petunia, de una portulaca Que son cosas, que son plantas que nacen y da una semilla Y al próximo año está de nuevo con flor Entonces esas son esencias muy lindas de la naturaleza Este emprendimiento ha tomado su curso Ha ido como escalando No una escala, digamos, muy apresurada, muy rápida Sino que esto va como paulatinamente va creciendo Porque uno se va dando a conocer de cierta forma A mí no sé, hay una forma de trabajar que uno lo lleva Y no es una cosa de darse a conocer tan masivamente Y los medios tampoco están Entonces esto como que ha ido aumentando, ha ido creciendo Y claramente va el, como decirlo El comadreo con la señora que me compra una planta Allá encontré esa planta Entonces esa otra señora viene Y bueno, y aquí hay algo que me gusta mucho Que son las suculentas, variedades suculentas Que claramente tiene un, tiene un cuidado Por decirlo especial, pero aunque se dice que no necesita nada de agua Pero claramente aquí tenemos una planta, una suculenta En una variedad suculenta Que aquí uno si quiere reproducirla De cierta forma es fácil Porque uno arranca una patilla La coloca en tierra y ya tenemos otra planta Pero ahí ya, ahí va en la mano que tiene uno para hacer la planta Exacto, claro Y otra cosa que bueno, la humedad, el sol Que no le dan directo Hoy en día hemos tenido unas temperaturas demasiado altas Entonces claramente hay que tener un cuidado especial No regar una planta a mediodía Que es algo que puede ir, jugar en contra Pero por qué, porque que la cocimos La cocimos así de simple Claro, es agua caliente Es agua caliente, claro La tierra está caliente, la raíz está caliente Entonces si le echamos agua es como echarle agua hervida Entonces siempre hay que tener ese tipo de cuidado De regar una planta temprano en la mañana O bien al anochecer Que son como a fin de cuentas Son como terapias para una persona Exacto Esto es un cactario que inventé Cuando estábamos recién abriendo acá Y claramente ahí se ve la evolución de una planta Aquí estas plantas tienen alrededor de año y medio Pero si uno se da cuenta Estas pequeñas han nacido ahora solo en este verano Tenemos una, dos, tres Miles de hijos que van brotando Con la temperatura Mira acá Acá tenemos una variedad de cactus Que estos son demasiado rústicos Nos encantado que lo hubieras visto con flor La flor dura Florece, ¿ah? Sí, florece Mira, acá viene una flor Pero esto estuvo florecido dos días Lamentablemente la flor del cactus dura muy poco A diferencia de esta otra Aquí, mira Están estado casi un mes Y si tú te das cuenta La flor del cactus es una maravilla Que son Son muy especiales Esto netamente es algo inventado por mí Sí, ¿de qué se trata? Son... En miniatura parece Claro, son unos paisajismos en miniatura Claramente uno tiene ideas Y las ven en páginas por ahí Que se yo Pero esto es algo netamente rústico Si vemos acá Estas son unas cortezas de madera De pino Claramente con una base de madera Está todo vitrificado Y está todo con raíz Acá tenemos una variedad de pino Tenemos unos helechos muy simpáticos Muy miniatura Y variedades de cactus De suculenta Y claro, esto gusta harto La rara cosa que le llama mucho la atención Sobre todo a los pequeños Que les gusta mucho Diríamos que este es un arreglo ¿No? Tú lo vendes tal cual Yo lo vendo tal cual Es como un mostrario Está precioso Está precioso Porque en realidad Claramente esto también tiene un cuidado Esto no hay que llegar y dejarlo ahí Es como un pequeño jardín Son jardines en miniatura Juan Pablo Este ya es como el local principal ¿No? Pero también tiene historia Porque acá funcionó por muchos años La carnicería de tu padre Ah, claro Sí, pues acá funcionó la carnicería de mi padre Y bueno, y de mi abuelo Que claramente él fue el que El que inició todo El que inició todo, claro Mi padre heredó la carnicería Y bueno, esto yo creo que debe tener 50 años fácil 50 años fácil De historia de carnicero Sí, de historia, claro Y bueno, esto se daba también como un centro de reunión De amigos, qué sé yo Que venían a salvar a mi padre Era un cuento bien simpático Y claramente aquí hay cosas que quedaron Que quedaron Claro Que todavía no nos deshacemos de ellas Y cosas que ya son una especie de rolillas Claro, estas balanzas que eran bastante antiguas Bien precisas Y bien cotizadas también Muy cotizadas Por los anticuarios, ¿no? Bueno, ahí podemos observar también Seguramente la bóveda Una cámara de frío Una cámara de frío Claro que sí Y todo este Juan Pablo te ha dado también la ambientación Esto de combinar seguramente tus raíces Con este emprendimiento Que tiene que ver con las plantas Los arbustos Y todas estas especies, ¿no? Sí, bueno, yo de cierta forma soy agradecido De poder tener este local Para desenvolver mi emprendimiento Sin él, yo creo que me hubiese costado demasiado Haberlo hecho Porque sin duda alguna Un costo de arriendo Exacto Que aquí Hay costos asociados Hay costos asociados Claramente Entonces Y acá estás bien ubicado ¿Cuál es la dirección? Invitemos también a la gente Bueno, aquí estamos ubicados En pleno centro de Ancagua Es como un pulmóncito verde que tenemos acá Muchas, muchas Muchas plantas Muchas flores Que se yo Para 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 ofrecer a la clienta A la dueña de casa Y hay muchos hombres también Que les encanta mucho Jardinear también Jardinear Claro que sí Sus patios bonitos Sus jardines Sus patios, su árbol Sí, claro Muy bien Oye, te felicitamos Juan Pablo Ojalá que el negocio siga prosperando Que te vaya muy bien Y veo que te acompañan también Ya tienes un socio acá Que está de vacaciones Sí, por supuesto Francisco Mi hijo Que es muy buen trabajador Le gusta mucho Estar acá conmigo Ayudarme Hacer plantas también Bueno, claramente Esto va de generación en generación Uno Tiene que Darle Se va traspasando Claro Tiene que darle No sé Conocimiento a los hijos De una u otra forma Exacto Juan Pablo Que te vayamos bien Muchas gracias Muchas gracias Ok, chao Chao Chau 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 Gracias.